¡Estandarte de hierro! ¡Oh! ¡Estandartuki, güey! ¡Sobres! Tenemos un sniper que traía ganas de usar... ¡Ah! ¡No tiene mina instantánea! ¡Déjamelo quitar! ¡Nazca! Vamos a usarlo ya. Bueno, ¿saben qué? Y pues es Standartuki el meme, ¿verdad? Ya era hora. Era hora de un buen Standartuki. ¡Ah! Yo pensé que se le había dado, ¿qué? ¿Creen que salga? ¡Ole! No te creas. Ya, ya me voy a cargar. Voy a poner esto aquí, sí. No vengan, por favor. ¡Oh! ¡Qué me dio, güey! ¿Dónde está la granada? ¡Oh, buena, Woods! Mira, vamos a entrar un 6is allá. ¡Órale! Bueno, a ver, vámonos por acá. Por aquí. ¡Ok! ¡Oh! ¡No le di! ¡Chango! ¡No, no, cabrón! Se me pasó por completo. Bueno, ahí hay alguien. ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí sigue alguien! ¡No, no! ¡Oh! ¡Órale! ¡Vaya, me gusta el Malthisans! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ahí hay un... ¡Zona B! ¡Vecina! ¡Ay, changa! ¡Ahí hago boxeo! ¡Bien! ¡En el Hanco! ¡Muy bien! ¡El Shardelcito! ¡Es un Shardel Slice! ¡Dontan! ¡Dontan! ¡Muy bien! ¡Pérame, espérame! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí, güey! ¡Híjole! ¡Me tardé mucho en saltar! Bueno, a ver... ¡Él super viene por ahí! ¡Oh! ¡Qué venía! ¡Chango! ¡Allá sale alguien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Híjole! ¡Primero dan un sniper ahora que sí! ¡Uy, güey! ¡Primero dan un sniper! ¡Ok! ¡Híjole! ¡Creo que solo voy a matar a ese güey! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a ser pesadote! ¡Ay, güey! Bueno, a ver... ¡Capturamos! ¡Ah, verdad! ¡Posí! ¡Muy bien, teammates! ¡Somos muy inteligentes! ¡Capturá, pero no! ¡Zona B capturado! ¡La pistaca de zonas estirada! ¡Oh, no manches! ¡Me cague! ¡Hombre! ¡Ya tú sabes! ¡Sobres! ¡Bien alto el estandarte de hierro! ¡Qué feo está el Stacy ahora, verdad! ¡Te lo merecías, Billy! A ver, vamos a jugarle al vergas, claro que sí. Con eso. ¿Eh? ¿Por qué no puse ahí el Stacy? ¡Qué pedo! ¡Oh, y ese güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey! Siento que me mueven mucho. A ver. A ver, a ver. Vamos a cambiar esta, madre. Ni siquiera estoy usando el Stacy. No, pues tres años. ¡Ay, chido! Una eternidad más tarde. Muy bien, vámonos. ¡Holi! Gracias por esperarme. ¡Qué bonito diseño tiene esta cosa! Vaya que sí. ¡Sobres! Buena, don. ¿Sabes qué? Ya. Estuvo bueno, perros. Ok. Vamos de este lado, porque no se lo esperen. Me quitaría a Neymar. Antes disparaba y hablaba donde sea que estuvieras el Stacy. ¿Le quitarían? ¡Ay, aquí está! Se va a saltar. ¡Holi! Ok, ya, 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 ya. Se está bien. Y quizá puchear de aquel lado. Ok. Ahí está este vato. Por ahí ya va a salir. Oh, vienen por acá atrás. ¡No! Eh, te digo que... No sé cómo canalizan. A ver. No, bueno, vámonos para allá. Oh, váyanse al Chori. Ahí vamos por aquí. Ah, esa no se la sabían, perros. ¡Changos! Ahí sale alguien, mira. Ahí. Ahí. No, por acá. ¿Déle? ¿Quién me da? Ándenles, perros. ¡Ay, güey! ¡Viene aquí! ¡Oh, changos! Creo que vamos aquí abajo. No voy a dejar de disparar, ¿sabes? ¡Ándle! Ahora, acción. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Qué más es esto? Algo así, porque... ¡Ay, no! ¡Toma! Esto super no me gusta tanto. Muy bien. Mira, podemos ir a B, a capturar B. Pues sí, ¿verdad? Pues no puedes ir a A, a capturar B. Ahí. ¡Ay, mira! Ahí vamos a usar un super super. ¡Ay, es que aquí me tiraron puras cosas estas! ¿Aquí van a salir? Es que, tengo miedo. ¡Ay, es que aquí hay alguien muy cerca! ¡Toma! ¡Ah, pues bien! Bueno, hubieran ido a ver a impedir que capturaran, ¿verdad? ¡Oh, mira! Mira, por aquí vamos a aventarlo, a ver si le doy a alguien. ¡Ah, mira! ¡Guau! ¿Estaría ahí? Sí. Ahí vamos a darle ese... ¡Oh! ¡Ellos no lo harán! ¡Ándale ya! ¡Ah! ¡Tango! ¡Ah! ¡Quítate, dime! ¡Ándale! ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, chihuahua! Y ni siquiera le di con el sniper, no, hombre. Pero vamos por acá. ¡Joder! ¡Joder! Oye, creo que ganamos. Hay días en que incluso la vanguardia hace las cosas mal. Muy bien. Oye, soy el único que no soy 30 ya, ok. La gloria te pertenece. No la dejas pasar. Qué vergüenzas. No, no, no. Qué no, no, no. Y es que... Solo me falta... La capa, güey. Llevo meses buscando algo que no sea la capa. En todos los lositos me da algo que no es capa. ¡Ivan! ¡Ay, chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Güey! Ahí va a salir el Jotun, mira. ¡Ay, amigo Jotun! ¡Amigo Jotun! ¡Gostaz, costaz! Creo que por allá... ¡Ay, güey! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Andale! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡El rooper! Aquí está. Ahí está. ¡Hole! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Ok? Aquí, nada. ¡Ah, dude! ¿Por qué no te metes en tus asuntos de modo? ¡No, no! Ok, creo que van a salir por aquí. ¡Hori! ¡Miren! Es que les digo... ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! Mira, ahí vamos a poner... ¡Zona C capturada! La ventaja de su... Nadie lo agarre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé qué pasó, pero... ¡Muy bien! ¡Ay, este es súper! Siempre me agarra... ¡No, no! ¡No, quítate! ¡No, quítate! El chico que siempre juega al vergas con ese surco. ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no disparo? ¡Qué bien gordo que pasa en eso! ¡Qué eran cinco minutos! ¿Qué me pasó con el izanayi? ¡Ah! ¡Apenas le va a ser chifre! ¡Dude! ¡Vete, vete! ¡Yo capturo a Simón! ¡Vete, vete! ¡Bye! ¡Have a gran tiempo! Tengo un sniper y no lo daremos a ver. ¡Ay! ¡Aquí estoy jugando el Gamberga! ¡Pero mira! ¡Es que bueno funciona jugar el Gamberga! ¡Ahora ya! ¡Cro que sale! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Se mató! ¡A ver! Creo que sale alguien por ella. ¡Ay! ¡Te rozan! ¡Ahora que rozan! ¡Gracias por saltar! ¡Ese vato! Es que te digo que... Como que... Bueno, yo... ¡Escucheo con más miedo! Porque tengo el radar activo y sé dónde van a salir. Entonces, escucheo menos. ¿Qué onda? ¡Faltan tres minutos! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no, no! ¡Vas a campeorarse! ¡Chihuahua! ¡Y vamos a ganar esto! ¿Qué es para este? ¡Ah! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡Ah! ¡Tiene! ¡Ok! ¡Mira! ¡Qué rico que sale esto! ¡Bien! ¡Ah! ¡Buena! ¡Tiene! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí sale este bueno! ¡Sal! ¡Ahora ya tengo amo! ¡Entonces lo vas a hacer! ¡Ah! ¡Gloria esto! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Chai! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ese ata de las que voy a ganar! ¡Uf! Oye, qué feo está Stacy's Quisiera cualquier cosa menos Stacy's La verdad ¡Ajá! Este video ya lo quiero hacer ¡Conchilantes! No sé cuándo va a salir Así que no sé cuándo lo voy a grabar Para cuando este video esté publicado Ya está haciendo el video O sea, no sé por qué lo borrego Y si ni siquiera me fijantes Y este, pues ¿Para qué lo quiero aquí? ¡No te creas! ¡Estoy dropeando! ¡Qué gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! A ver ¡Ay! Igual hay un mensajito de mi nombre ¡Ah! ¡Changa! Solo una notificación ¡F! ¡F! Todo chat Todo chat en el F Se los juro que siento Que hasta voy con más miedo Porque sé que están No, no sé La pienso además No sé Creo que la ignorancia es dicha Entonces vamos a agarrar este No sé si lo lleva a alguien Pero pues vamos a quitarlo Porque estorba ¡No, no, eh! ¿Por qué no dispara a la cochina? ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Qué pasó? Muy bien Little Wolf Boy Pero ahí sale alguien Quizás Tiene un lanzacohetes Creo que Que sale alguien ¡Oh! ¡Ah! ¡Joder! No me acordaba Bueno Bueno ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chapa! ¡Hanga, vamos a suyo! Eso, eso, eso ¡Waifu waifu! ¡No, no, no! ¿Por qué dicen el dodge? ¡No, no! ¡Ándele! 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 ¡Ahí ya salen! ¡Muy bien! Ahora Creo que vamos por allá No, es que Bueno, vamos por acá Para defender a mis teammates Que están ¿Dónde estás, bitch? Es suficiente Muy bien Creo que ahí Creo que ya Creo que en todos lados ¡Está! Ok Ahora Aquí Ok Ahí van a seguir saliendo Ojo de mis teammates No sé por qué Traigo la sensación De que traigo titán Es que la última vez Que jugué fue a titán ¡Pues! ¿De qué vas a meter? ¡Oh! Bueno, al menos Lo hicimos un poquito Más lento, ¿verdad? ¡Oh, venga! ¡No! ¡Changa, man! No, nargatas Creo que No, pues es que Ya vienen todos Ya vienen todos Cuidado, team ¡Vénse de ahí! Oye, sirve muy chido Para Huir